Banda, señoras y señores, somos El Cuervo y Escoria y les queremos mandar un fuerte y gran saludo a toda la banda de Radio Chingale. Es un placer para nosotros mandarles un fuerte saludo y un gran abrazo. Un saludo a la banda, hagan lo que quieran y ahí nos vemos.